Continuamos esta tarde en La Cuchara Miércoles, hermoso, pellizquito de pulguita, la Beritos Gallardo tan guapa que viene muy contentita. Y tenemos nada más y nada menos, que es parte también del inventario de este programa que me da mucho gusto, Hortensia, la voz sin fronteras que nos viene a platicar de tu éxito. Gracias, mi querido amigo, por ese recimiento. Gracias, mi querido amigo, por ese recimiento. Gracias, mi querido amigo, por ese recimiento. Dale, hermoso, porque dejen decirle a mis amigos que él no puede estar sin mí ni yo sin él, aunque se queje. Pues yo no he visto, yo no he visto todavía. Porque además me extraña, no me digas que no. No he visto el pago por adelantado, mi bebé, ya sé lo que Pay Per View. Dice que es pago por adelantado, usted no le cree. Ah, pues, ¿a usted qué cree? ¿Tú qué crees, mi bebé? Una de esas, una de esas. Es que le voy a contar que chicharrón, chicharrón comido, chicharrón no pagado. Tú, ¿cómo ves, a ver que me diga, a ver, yo a ver si le creo. ¿Usted ve en un novelito? Ah, sí, sí, te extraña. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ay, sí, yo sé. Dicen que dale. ¿Sabes cuándo va a venir Hortensia? ¿Verdad? Hasta nos preguntas. ¿Para qué me preguntas tanto por ella? Claro, pues, sí. A ver, que nos cuéntanos un poquito. Es más, bueno, estoy saturada, gracias a Dios, con eventos privados. Mañana tenemos un evento. Hoy en la noche tengo otro. Que bueno, a las nueve de la noche, a las ocho de la noche, sí, a las ocho de la noche. Gracias a Dios y también el primero de diciembre los espero a todos los amigos en el barítono con el show. Pero bueno, estos son eventos privados y vamos a ir a una casa de ancianos a cantar el domingo. Qué bonito. Domingo. Y de verdad para mí es un privilegio, mis queridos amigos. Contrátenos, no se les olvide su amiga. Ahí está tu teléfono. Hortensia, ahí están los teléfonos. Y también compre mi disco por todas las plataformas digitales. Ahí nos encuentran así Hortensia, la voz sin fronte. Además, si usted quiere una voz con tequila y madrugada, esas voces sabrosas, bohemias, pues Hortensia está ahí para amenizar su fiesta. Ahí están los teléfonos. ¿Qué nos canta? Y que se sabe todo. Además, déjame decirte. Sí, eso sí. Se sabe todas las canciones, la que le pidas, la más viejita o la más nueva. Ay, qué linda. Eso está bonito. Fíjate. ¿Qué me va a cantar hoy usted? No me sabré mis canijas redes últimamente porque cada rato hackean, las cuentan, ¿no? Ay, qué bárbara, sí, qué barbaridad. Y entonces me las complican y le ponen, ¿qué? Arroba Hortensia la voz y la LBS. ¿Y qué me va a cantar ahora en la tarde? Voy a cantar una linda melodía. Quería conocer la señora Vicky Carr, que se llama Hay otro en tu lugar. ¡Órale! Hay otro en tu lugar en la voz. Más bonita y sexy. La voz de Hortensia. La voz... Ay. Recuerda que tú te marchaste y al despedirte, sin importarte que lloraba, te sonreíste. Pero de amor nadie se muere. Siempre decías... Ahora tú me dices que te mueres, que me extrañas, que en verdad me quieres. Lo lamento, pero es tarde ya. Hay otro amor en tu lugar. Hay otro 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 en tu lugar. Es que el amor se acaba. Tú me lo decías. Tú me lo decías sin importarte nada, todo mi dolor. Pero como en la vida. Pero como en la vida hasta la suerte cambia, lo que tú me decías, te lo digo yo. Es que te da la vida. Hay otro en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Ay, así es. Hay otro en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Hay otro en tu lugar Versión a la Hortensia La Voz en Fronteras Hortensia, entonces tienes eventos privados Tu disco promoviéndolo Y además En el barítono Y además, amigos, estamos ahorita grabando Precisamente El disco para que ustedes digan Ay, pues vamos a ver a Hortensia Después de todo presenta una diversidad de estilos Claro Que bueno, un intérprete debe ser eso No nos podemos encantar ¿Cuántas canciones vas a grabar en este nuevo matrimonio? Doce canciones Y ya las elegís, ya están en el estudio Pues estamos en eso, tú sabes que no es tan fácil Mira, a veces mis amigos uno escoge una canción Y al rato dicen No, 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 como que me llama mala atención esta otra Pero tú la tienes que sentir algo llegador Sí, las tengo que sentir porque las canciones De hecho, yo creo ¿Y los arreglos quién te los hace? Los arreglos me los está haciendo un excelente productor Que es Raúl Gómez Que es el amigo que a veces me acompaña Que es mi pianista Mi director artístico Y bueno, que de alguna manera se conjuga El arreglista con la cantante ¿Y dónde grabas Hortensia? ¿En qué estudio? Nosotros estamos aquí precisamente adelantito Hay un estudio de un señor Que se llama el dueño Arturo Que tiene un buen ingeniero Y está aquí adelantito Pues te graban muy bien Siempre yo te voy a recomendar Te deberías ir al estudio de Carmelita Salinas Que tiene un estudio ¿De Carmelita quién? Porque Hortensia, la voz sin fronteras Por supuesto, sigue aquí en la cuchara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!